Poltergeist, duende ruidoso, espectrobromista, la terminología es amplia y variada, y la historia también. Cuentan que desde las crónicas de Plinio el Viejo se habla de casas, de recintos, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces, desde ese tiempo remoto, se describen de la misma forma o con los mismos síntomas. Poltergeist, golpes provocados en la madera, voces, incluso a veces olores distintos, y es cierto que son casos más extraños, pero incluso presencias etéreas que se reflejan delante de los moradores de esas supuestas casas encantadas. Nos habéis pedido por activo y perpasivo a este tipo de fenómenos, este tipo de casos. Ayer dábamos un adelanto prácticamente con el asunto de Sevilla, que está ocurriendo ahora mismo, y que cubría José Manuel García Bautista, nuestro reportero allí. Sin embargo, estábamos preparando, hacía ya una semana, un especial, podemos llamarlo así, sobre casos ocurridos en esta ciudad, desde donde os hablamos, desde Madrid. Tres millones de habitantes, once mil calles, y un puñado de casas encantadas. Somos Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Este es vuestro amigo Iter Jiménez, y en la nave del misterio, don Juan Carlos Ingelmón. Y es que Carmen, a ese milenio3, arroba cadenaser.com, un montón de gente, en todo este año, pero sobre todo últimamente, con la llegada del verano, parece que a la gente le gusta pasar miedo, nos preguntaban por este tipo de fenómenos poltergeist, sucesos dentro de inmuebles. Son muchos, ¿no?, los mensajes de todo tipo de personas de España. Ayer recibíamos mensajes de Francia y de Marruecos, e incitando a que hiciéramos un programa de este tipo, ¿no? Ha habido muchísimos cientos de mensajes que nos decían que hiciéramos un programa sobre casas encantadas. La mayoría de ellos se centraban en Madrid, por muchos casos que han oído contar. Incluso yo creo que ahora que llega esta época de verano, la gente sale y ve esos edificios, ve sus historias, sus leyendas. Ese Madrid más solitario ahora. Exactamente, Iker. Y también se reúnen en las terrazas y empiezan a comentar lo que allí pudo pasar. Bueno, pues vamos a intentar ahondar en casos del ayer y del hoy. Pero, como ha habido cientos de mails, también ha habido cientos de programas de otras emisoras, de esta misma, de cualquiera, que ha tocado este tema. Es lógico, ya hace muchos años. Lo que creo que nunca se ha escuchado es un poltergeist. Es decir, nunca ha habido una grabadora allí donde estaba ocurriendo ese fenómeno misterioso. Toda la sociología del poltergeist es interesantísima. Yo he provocado antes esos ruidos aquí en la mesa del estudio 1, donde por cierto ya está la penumbra y estamos todos alrededor de documentos, de papeles, de viejas historias. Hubo un periodista, un reportero, un compañero de este programa, Francisco Contreras, que tuvo la suerte y la desgracia, nunca lo sabremos bien, de acudir a un lugar, un barrio como otro cualquiera, en Madrid, y asistir a una situación cuando menos, casi casi podemos decir, irreal. Porque cuando llega el investigador, el periodista, el curioso, casi siempre estos fenómenos no siguen produciéndose. Eso hace que sean fenómenos esquivos, que todavía haya muchas dudas sobre ellos. ¿Por qué cuando vamos con las cámaras, por qué cuando vamos con las grabadoras, nunca se oyen esos ruidos, esos fenómenos? Mentiríamos. A veces sí ocurre. Le ocurrió a Francisco Contreras. Allí estaba la grabadora, una familia inquieta, la policía había intervenido, y el motivo eran unos golpes invisibles. Un timbre que sonaba solo, un vecindario agobiado, una situación angustiosa, unas niñas de 7 y 11 años. Una familia con unos abuelos que vivían ahí, que en su psicología decían por supuesto que eso era obra de un duende. Golpes misteriosos, llantos y sobre todo miedo. Ahí estaba Francisco Contreras, subió las escaleras, había habido ya dos intervenciones policiales, y observó a aquella madre angustiada, había perdido 12 kilos de peso, y aquellas dos niñas. Y de repente, aquellos golpes, aquellos lloros, un poltergeist en vivo. Lo escuchamos, este es Milenio 3, aquí está el documento. No sé qué, de que tuviera un suelto no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. La otra realidad. Fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Ahí estaba, como siempre digo, el micro amarillo de la cadena SER, que se cuela hasta en esos sitios. Francisco Contreras, compañero, aquí a mi izquierda, una situación muy concreta. Tú desde luego no te esperabas encontrar con esos sonidos, ¿no? Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen, Katia, Carlos, y a todos los oyentes de Milenio 3. No, la verdad es que uno, cuando investiga, o va a hacer un reportaje sobre una casa encantada, o sobre un fenómeno potre, nunca espera vivir lo imposible hecho realidad, ¿no? Ser testigo de ello. Y la verdad es que se me sigue poniendo el vello de punta cuando escucho este fragmento. Y recuerdo esa mirada de María Ángeles del Amo en el bar Picos de Europa, en frente de su domicilio, en la calle Lago Constanza, número 47, y me relataba cómo había perdido más de 10 kilos de peso en apenas un mes, cómo la Policía Nacional, concretamente dos patrullas de la comisaría de ventas del barrio de la Concepción, habían acudido a su domicilio bajo la presa del pánico y viviendo fenómenos extraños. La verdad es que uno nunca espera encontrarse o vivir el misterio así, ¿no? Quizás es lo que hace a los potres o a las casas encantadas algo fuera de lo normal, dentro de lo que es toda la casuística extraña, ¿no? Tú puedes investigar sectas y hay documentos, hay testimonios, tú puedes investigar el fenómeno ovni con luces no identificadas, con supuestos aterrizajes de naves o artefactos voladores, tú puedes bucear en antiguas civilizaciones y encontrarte con enigmas, pero cuando uno tiene cara a cara lo imposible y lo vive, uno se queda marcado para siempre. Como marcado se puede haber quedado mucha gente que, repito, y no creo que sea masoquismo, sino desde luego nuestra sensación de atracción hacia el miedo, hacia lo más desconocido, y desde luego qué más desconocido puede ser algo que se está manifestando aparentemente en nuestra propia casa. Yo creo que nos quedan 45 minutos apasionantes. Vamos a tener a periodistas, documentos, voces, historias alucinantes y comisarios de policía demostrando que quizá noches como esta a veces tienen que acudir a sitios donde ocurren cosas difíciles de explicar. Autor del libro, Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, de Editorial Edad, Francisco, un día explicaremos, si te parece, qué pasó en esta historia, en estos golpes, que recuerdo tu llamada perfectamente hace unos cuantos años, Iker, acabo de ser testigo de un poltergeist, aquella familia absolutamente aterrorizada, aquellos golpes que se reproducían, te encontraste con ellos por lo menos dos veces, y acabó en nada, ¿no? No se supo realmente qué ocurrió en ese momento, y luego nuestra investigación sí tuvo unos frutos. Pero para saber qué ocurrió con todo eso, tendréis que seguir pendientes de Milenio 3 en sucesivas semanas. Y tengo aquí sobre mi mesa, porque vamos a empezar esta investigación en vivo, este Madrid misterioso y desconocido y completamente oculto, pero que a veces se refleja en los periódicos. Por ejemplo, el diario El País, ni más ni menos. A toda página, no queremos publicidad, sino soluciones. Fenómenos misteriosos en una finca de Carabanchel, calle Tomoso 73. Y se habla con nombres y apellidos de Antonio García, el comisario de aquella época de Carabanchel, que tuvo que hacer una investigación, porque en un inmueble muy humilde, en un inmueble de casas de un barrio que crecía en aquel momento, entre descampados, estaban ocurriendo fenómenos insólitos. Esos golpes, quizás como los que hemos escuchado en la grabación de Francisco, muchos más fuertes que retumbaban. Cojo mi dosier, y... ¿Estáis escuchando ahora mismo? Saco documentos, y leo... Portada del diario 16. Casa de los ruidos es un fantasma. Juan de Arespa Cochaga, alcalde de Madrid, aprueba una comisión para investigar los fenómenos. Luego dicen, por ejemplo, cuando el mulato Mauricio se aburre, la casa tiembla. Había, en un tercer piso de aquella calle Toboso 73, que hoy no existe, hay un edificio nuevo, había una familia de jubilados, los Rodríguez Antúnez, y tenían adoptado un muchacho, Mauricio. De repente empezaron a ocurrir cosas insólitas, movimiento de objetos. La policía fue testigo, y fue testigo un periodista, un compañero periodista de sucesos del diario 16, Francisco Pérez Avellán, que se encontraba con un suceso apasionante al que dedicó más de 15 reportajes. Y él vivió los sucesos. Tenemos aquí los documentos, las fotografías en blanco y negro, las portadas. Y vamos a saludar a Paco Pérez Avellán. Francisco, buenas noches. Hola, encantado de saludar a todo el mundo. Paco, ¿cómo fue este caso? ¿Qué es esta imagen? Cuéntanoslo tú, porque lo vas a hacer mejor que nadie, porque lo viviste. ¿Qué es esto de vecinos de una barriera bastante humilde de Madrid que se negaban a entrar en sus casas? Algo muy misterioso, verdaderamente todo el edificio se conmovía, parecía un pequeño terremoto, eran misteriosos ruidos que iban y venían, se producían en cualquier momento del día o de la noche, la gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada, eran los comienzos del periódico Diario 16, y allí desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar fenómenos paranormales, esotéricos, sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra, llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas, problemas psicológicos, problemas de relación, y cuando esta persona, por lo que fuera, entraba en algún tipo de crisis, coincidía con estos ruidos que hacían conmover, yo diría que la estructura del edificio. Tuvimos la suerte, los reporteros destacados, en contemplar directamente aquellos fenómenos, fenómenos que, aunque ha pasado mucho tiempo, no se han llegado a esclarecer en su totalidad. ¿Enseguida empezasteis a sospechar de él? ¿O al principio los periodistas que dedicasteis varias portadas al asunto, no sabíais de qué se trataba? No, 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 en absoluto, no teníamos ni idea, no, lo que pasa es que realmente, en aquel piso ocupado por los jubilados, que tenían adoptado al chico, al muchacho, al tal Mauricio, pues se producían de forma muy especial este tipo de fenómenos, y entonces, de alguna manera, la investigación fue concentrándose poco a poco en aquel espacio, porque además, mientras estaba el chico allí presente, y los padres adoptivos, de pronto, de vez en cuando, se tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, de los golpes en las paredes, de las vibraciones, que, como digo, se notaban en todo el edificio. La Casa de los Ruidos no era simplemente un titular periodístico, era una realidad agobiante, que asombraba a quien tenía conocimiento de ella, que fue titular en los periódicos merecidamente, y que, verdaderamente, cuando este muchacho recibió una atención médica, y empezaron a preocuparse de él, los ruidos fueron paulatinamente descendiendo, hasta llegar a desaparecer en su totalidad. Aquello a mí me hizo pensar, verdaderamente, que pueden producirse determinado tipo de elementos, de demostraciones físicas, que parten de una situación agobiante, de una mente atormentada. Curiosamente, es uno de los primeros casos, Francisco, en el que la propia policía, a través de Antonio García, uno de los comisarios de Carabanchel, interviene, la Alcaldía de Madrid, quiso hacer unos informes, al final fue uno de los primeros casos con investigación, entre comillas, oficial. ¿Tú llegaste a sentir esos golpes, Francisco? Sí, 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 yo estuve presente en una de las demostraciones, en una de las manifestaciones, y verdaderamente pasé un rato angustioso, no sabíamos a qué podía deberse, parecía que alguien estuviera golpeando las paredes, pero yo puedo decir que el chico, Verdadza Negra, Mauricio, estaba en la misma habitación en la que nos encontrábamos los periodistas, los reporteros, los fotógrafos, y él no estaba golpeando ni las paredes, ni los muros, ni hacía ningún tipo de movimiento físico. Y Francisco Pérez Avellán es el prototipo de periodista de sucesos, lo decimos con todo el orgullo, porque también nos sentimos de esa raza, quizá un poco distinta, pero que desde luego vive el periodismo flor de piel, y nos emociona, Francisco, ver estos reportajes, de verdad, con estos titulares, y que, bueno, que estaba ahí el fenómeno, y como siempre, con el mismo misterio que vino, desapareció. Maestro Francisco Pérez Avellán, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer dar testimonio, gracias. Gracias. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues ahí teníamos a Paco Pérez Avellán, uno de sus primeros grandes reportajes, fue la historia de la calle de los ruidos, la casa de los ruidos, Toboso número 73, hoy hay modernos edificios ya allí, no queda ni rastro, prácticamente, de aquellos primeros polígonos, que hicieron que cientos de personas pernoctaran fuera de sus casas, enero del 77, no sé si lo hemos comentado o no, con varios grados bajo cero, y la gente se negaba, ahí están los periódicos, ahí están las hemerotecas, las fotografías, a entrar dentro de sus propios domicilios. La culpa, esos misteriosos golpes. Una de las primeras historias, Francisco, con intervención oficial en Madrid, ¿no? Una de las más sobrecogedoras, sobre todo porque Mariano Gómez García, el comisario del servicio de distrito de Carabanchel, encarga toda una investigación a la Sociedad Española de Parapsicología, comandada en aquel entonces por Jordán Peña, ¿no? Yo pude hablar con varios miembros de esa investigación, que difieren en lo que acaba de decir el maestro Avellán, ¿no? Hay mucha polémica en torno a la calle Toboso. Ellos creían que ese murato sí podía provocar los fenómenos, ¿no? Sí, pero que los provocaba él, directamente, ¿no? Era un fraude. Lo que pasa es que hay muchas personas, entre ellos el maestro Avellán, que difieren, ¿no? Que han visto la fenomenología y a Mauricio no intervenir en absolutamente nada. Estaban allí, por lo menos estaban allí. E incluso Germán de Argumosa, otro de los primeros pioneros de estos temas, acudió allí cuando ocurrió algo significativo. Se dio una primera explicación, como siempre suele ocurrir y veremos en estos casos. Se dijo que eran las obras de ampliación del metro de la línea de Balvanera. De la línea 6. Línea 6. Entonces lo que ocurrió fue que la gente lo creyó, más o menos, aquellos tremendos golpes que en esa casa, en ese piso, estaban produciendo incluso agujeros en las paredes. Lo que ocurre es que llegó el día domingo, se pararon todas las obras y aquella noche los ruidos continuaban, si cabe, con más fuerza. Un caso tremendamente polémico y que además contó con otro tipo de elementos. Germán de Argumosa, facultado por la comisaría de Carabanchel, realiza experiencias psicofónicas. Y sabéis que ponemos siempre comillas a todo tipo de pruebas de este tipo, pero sin embargo ahí están y queremos rescatarlas. Enero 1977. Mauricio en la habitación. Golpes, movimiento de objetos, un puñado de periodistas sobrecogidos, silencio total y Germán de Argumosa que introduce en lo que llamaríamos una cámara de Faraday o caja anecoica, cierra herméticamente su grabador, pasan los minutos y ahí surge una voz. Una voz que siempre según la interpretación de Germán de Argumosa y los allí presentes y los informes que se hicieron era bastante angustiosa. Difícil de escuchar, por eso lo hemos repetido tres veces. Es una voz, parece de un joven, curiosamente, y dice de esta forma exactamente, con esta inflexión, tengo miedo. La escuchamos. Ahí estaba esa voz casi imperceptible, pero que yo espero que ustedes, que vosotros en el coche, quizá tomando el fresco en algún lugar cerca del sitio de vacaciones donde estéis ahora disfrutando, en vuestro domicilio, donde sea, hayáis podido escuchar perfectamente esa especie de lamento que vamos a repetir. Si Juan Carlos Ingelmo lo tiene por ahí y lo recupera en su Nuevo del Misterio porque queremos que escuchéis por lo menos el dramatismo de estas voces. Yo lo hablo con compañeros, con Jorge Martínez, con Javier Rodríguez, con Geray, bueno, con mucha gente, con los técnicos de la SER, que son los que más saben del mundo del sonido, y me decían es que no es como una voz puesta en el micro. Si yo digo tengo miedo, sale así, tengo miedo, y veréis que es algo como en otro plano, como muy lejano y con una angustia tremenda. Lo escuchamos tres veces. Calle del Toboso 77, 73, perdón, tengo miedo. Y como decimos, en casas como estas, no solo hay personas que son sus inquilinos, sino por ejemplo la policía, intervenciones directamente policiales, y sé que muchos estaréis pensando que hay casos como el de Vallecas, más célebre, o el Palacio de Linares, que hoy no vamos a tocar, porque merecen programas especiales y concretos. Sobre todo el Palacio de Linares, que creemos que tiene una historia antigua apasionante. Policías concretos que estaban allí. Y hemos querido preguntarle, pues a una persona que consideran también ilustre maestro de muchos otros policías, es hoy el comisario del Distrito Centro, el jefe de la comisaría del Distrito Centro de Madrid, es José Manuel Sánchez, y nos sorprendió, porque abiertamente nos hablaba de casos investigados, de archivadores llenos de este tipo de fenómenos, que no salen a la luz, y sobre todo, de fenómenos vividos por él mismo. Comisario de Centro, José Manuel Sánchez, para Milenio III. Lo primero que tiene que hacer es verificar la verdad, porque nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento, y tenemos que intentar descubrir la verdad. ¿Qué puede ocurrir? Pues hombre, evidentemente, si por ejemplo, en una casa aparece una cosa extraña, y aparecen por allí moradores distintos, se ha podido cometer un delito, que es un delito de allanamiento de morada, o alguien que se sienta coaccionado, intimidado, y estamos obligados, nos pagan para que lo intentemos descubrir. Lo que ocurre es que, naturalmente, nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Pero ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página de suceso, cualquier persona, ya va a 091, le cuento una cosa de estas, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, empieza a... describe lo que ve y se le pasa a uno, a unos investigadores, y estos investigadores, dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero, naturalmente, tenemos que investigarlo. Seguro que casos para Milenio III en cualquier comisaría, y particularmente en el centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos a todo bien, pero yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro, y, bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar. Ahí teníamos al comisario que vivió en sus carnes y nos lo contará con detalle cuando hagamos ese especial, ojalá sea, desde la Casa de América, desde el recinto, cuya base es ese misterioso Palacio de Linares. Es importante, Carmen Porter, que la policía, bueno, pues abiertamente a este programa nos comente que hay un montón de casos, sobre todo en el centro de Madrid, con casos muy antiguos, y que están ahí para mil y tres. Habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar en esos archivos del que nos hablaba José Manuel Sánchez, el policía valiente por contar su testimonio, porque muchas veces nos enfrentamos, pues, a compañeros suyos que no quieren relatar los hechos. Que han intervenido, pero cuyas bocas están selladas. Por supuesto, Iker, además, es muy difícil que policías así hablen tan abiertamente de estos casos, y por supuesto que si nos deja, investigaremos en ellos. José Manuel Sánchez, distinto centro, y maestro de policías en Interpol. Francisco, es importante, ¿no?, saber y ampliamente comentar que de vez en cuando, claro, no son habituales, pero en Madrid ocurren este tipo de sucesos. En Madrid y en toda España, ¿no? Quizás el gran problema que tienen las fuerzas de seguridad del Estado cuando reciben una llamada pidiendo auxilio porque en una casa o en tu casa están ocurriendo fenómenos extraños es que se quedan atados de manos. Es decir, efectivamente, hay un parte de incidencias, un informe en el que se denuncian. si el caso tiene connotaciones peligrosas o truculentas o lóbregas, bueno, pues se investiga, van unos investigadores, pero normalmente, normalmente se archiva porque no hay explicación. Yo te podría adelantar dos cositas. Ahora mismo en una provincia andaluza un compañero nuestro está investigando un caso, estamos trabajando poquito a poco, la policía científica lo va a tener que cerrar porque se ha encontrado absolutamente con nada. No hay explicación, no hay lógica, no hay pruebas, no hay datos, no hay... El suceso se acaba porque no es bien la lógica. Y acaba en esos archivadores, Francisco, que nos comentaba José Manuel Sánchez, distrito, centro, comisario de Madrid. A veces ocurren fenómenos, quizá los más llamativos sean, y luego vamos a hablar del ritmo de Sofía y de la extraña tienda del baúl del monje donde incluso aparecen presencias o fenómenos más violentos. Pero algo que nos puede inquietar, por ejemplo, a una redactora de la revista Más Allá, por ejemplo, a Clara Taoces, que ha hecho un libro magnífico que es Guía del Madrid Mágico, donde ella empezaba a indagar el pasado ancestral de esta ciudad deshumanizada pero que sigue teniendo raíces mágicas. Ella, y lo vamos a recordar en un minuto, estuvo aquí en uno de los primeros programas de Milenio 3 como ejemplo de que a veces no somos conscientes de un fenómeno en una casa misteriosa o donde ocurren o hay personajes misteriosos y luego, por ejemplo, al transcribir una entrevista nos encontramos con que entre la entrevistadora y nosotros, o esta periodista, había alguien más. Es el caso de Clara Taoces a la que vamos a saludar en unos minutos. Clara Taoces estaba haciendo una entrevista a Juana López Manjón y vamos a recuperar ese documento porque creo que es espectacular. Es una de las voces más claras que hemos oído nunca entrometerse. Estaba entrevistando a una persona que ya de por sí era misteriosa, mitad curandera, mitad sensitiva. Esta mujer hablaba y de repente, entre medias, en la transcripción de la entrevista aparecía una voz de las más claras que hemos escuchado. Este sería otro fenómeno que ha ocurrido en Madrid muchas veces y que es típico y que hace que se alarmen las personas, voces paranormales. Nosotros sabéis que tenemos una sección en que recuperamos un minuto de Milenio III con nuestro cronómetro especial y lo hacemos para recordar historias apasionantes. Así lo recordábamos con Clara Taoces que en apenas un minuto también va a estar con nosotros en vivo lo que le ocurría, lo que pasaba y sobre todo escuchamos de nuevo esa misteriosa voz. En esta situación de evidencia ella le están recompensando por no cobrar y que esto hace que ella haya podido escribir siete libros. Y de repente, Clara, una voz. Yo estoy transcribiendo y oigo una voz que dice, no sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. Escribilo, lélo. Más los que te quedan. Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie entre la entrevistada y la entrevistadora. Juana López Manjón la vamos a escuchar. Dice, he escrito siete libros de una forma muy brevemente y de repente una voz pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice, más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escribas siete libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escribas siete libros. Más los que te quedan. Clara, ¿De quién es esta voz? No lo sé. 1937. Doscientas personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena ser. Una voz no apta para cardíacos y tenemos en Tenerife en un lugar paradisíaco a nuestra compañera y amiga Clara Taoces. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Menudos recuerdos, ¿no? Bueno, sí, sí. Estaba escuchando yo también lo que habéis emitido efectivamente. Fue hace, pues bueno, casi a comienzos del programa, ¿no? Ajá. Cuando empezó la andadura de Milenio 3 y, bueno, pues sí me he acordado del caso otra vez. Y eso no se olvida nunca, ¿verdad, Clara? Pues no. La verdad es que cuando te pasa alguna cosa de este estilo, pues se te queda bastante grabada y, bueno, la verdad es que no suelen pasar con mucha frecuencia, con lo cual viene un poco a reconciliarte porque a veces, pues, se investigan casos que no tienen, digamos, un peso específico de cara, desde el punto de vista paranormal, ¿no? Y cuando, sin buscarlo, pues te encuentras con este tipo de historias, pues claro, evidentemente te viene a reconfirmar que, bueno, pues estás investigando algo, estás estudiando algo que está ahí, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco. Qué bonita frase reconciliarnos con el misterio porque lo que la gente no sabe es que la mayoría de casos que investigamos, pues realmente acaban luego en nada. Es decir, hay fenómenos completamente explicables. Clara, tú estuviste en los primeros grupos de investigación en los años 80 indagando historias en Madrid, hiciste ese libro Guía del Madrid Mágico que editó Martínez Roca, bueno, te has pateado unas cuantas casas encantadas en Madrid. A mí me gustaría preguntarte una cosa que sé que tiene difícil respuesta, pero es que nos llegan, y repito que están abiertas las líneas milenio3 arroba cadenaser.com, nos llegan cientos de personas que tienen o que sufren estos fenómenos en su casa, no saben a quién acudir, está el peligro de los supuestos videntes, limpiadores de casas, que al final lo que limpian es el dinero la mayoría de las veces. Clara, ¿qué hay que hacer cuando uno en su casa, o tú que has comprobado que es lo más viable, ¿qué hay que hacer cuando uno en su casa sufre este tipo de fenómenos? Bueno, yo, en este sentido, desde el punto de vista del investigador, tendría que decir que me encantaría que esas personas acudieran a investigadores, porque es la forma de conocer los casos, pero desde el punto de vista, digamos, ético, yo no recomiendo remover los casos, es decir, acudir a videntes o acudir a personas de dudosa reputación para que nos hagan una limpia, entre comillas, de la casa, o nos realicen algún tipo de ritual para quitarnos eso que parece que estamos viviendo, no parece la solución más viable desde el punto de vista psicológico, y es que estos fenómenos tienden a agravarse cuanto más se escarban ellos, entonces, quizá lo mejor sería mantener la calma e intentar primero ver si ese fenómeno que se está sufriendo tiene algún tipo de explicación lógica y racional, eso es lo primero, y sobre todo que intentar quitarle importancia al tema, si los fenómenos porque a veces pasa, son demasiado violentos o demasiado espectaculares como para que tengan una causa natural, entonces ya sí que a lo mejor habría que acudir a una persona especializada, y no me refiero a videntes en este caso, sino a personas que se dedican un poco a investigar ese tipo de fenómenos para que intenten aportar algún tipo de información que no necesariamente tiene que ser la investigación en sí, sino una indicación de qué puede ser esto que se está viviendo para tratar evidentemente de quitarlo porque la persona que lo sufre no quiere tener eso en su casa normalmente. Hay casos que han acabado dramáticamente, recordábamos la historia de la niña de Vallecas, tú en Madrid has cubierto periodísticamente algunas historias, yo recuerdo algunas, si no recuerdo mal, en Coslada, por ejemplo, donde las familias, los inquilinos, tuvieron que acabar huyendo de las casas, Clara. más de un caso que he conocido que he conocido de personas que, pues te veía análisis del caso e incluso cuando te llega el caso, ya esas personas han abandonado el inmueble porque no les ha quedado otra solución y, hombre, es triste porque, de tal y como está el problema de la vivienda en España, especialmente en Madrid, pues el tener que hacer esto que supone que ya la persona no aguanta más, es decir, es una situación completamente desesperada y, bueno, pues no optan por la solución de marcharse, ¿no? Efectivamente. Clara, de todos los casos que son unas buenas decenas que tú has investigado centrándonos en Madrid como esta noche estamos haciendo y quizá apartándonos un poco de los casos clásicos como Palacio de Linares o Vallecas, ¿a ti cuál ha sido personalmente el que más te ha impresionado? Bueno, a mí a nivel personal un caso que, como se le llamó el caso embajador es que curiosamente ese caso no está reflejado en el libro, pero en este caso digamos que de alguna forma tuve una cierta implicación entre comillas, es decir, que estando presente en una de las visitas al domicilio, un domicilio también por la zona digamos más antigua de Madrid, pues bueno, en una de las ocasiones sucede que estás presente cuando pasa algo, ¿no? En este caso fue una fenomenología tipo RAPS que son una serie de golpes que generalmente van asociados con el número 3 en una de las habitaciones estando todas las personas que estaban en ese momento en la vivienda estábamos sentados en el salón y salieron pues como tres golpes muy fuertes, muy secos en una de las habitaciones y el perro que estaba por ahí por el pasillo salió despavorido y se metió debajo de los pies del propietario de la vivienda y acto seguido la temperatura del inmueble empezó a descender de forma muy brusca teníamos puesto el termómetro y en cosas de pocos segundos la temperatura descendió como 5 grados habiendo colocadas dos estufas y si no recuerdo mal la calefacción porque era una casa fría ¿no? y entonces nos levantamos a ver para ver qué sucedía y esto estábamos grabando toda la charla con estas personas los golpes aparecen reflejados en la cinta incluso y en ese momento en el que pregunta la propietaria de la casa ¿qué ha sido ese golpe de caso? pues se oye una especie de voz mezclada también en la conversación como ronca seca masculina y fuerte que parece pronunciar una frase que hasta la fecha no sabemos qué es lo que dice no se entiende bien ¿no? pero si te puedo decir que cuando los levantamos para ver de dónde provenían los golpes pues una corriente de aire nos sorprendió en medio del pasillo y te puedo asegurar que no había ninguna ventana abierta pero vamos cuando te hablo corriente de aire me refiero a que llegaron a morir los pelos o sea fíjate la fuerza de este aire y digamos que este es el caso que a mí particularmente me ha impresionado más porque normalmente cuando llegas a los casos sí te cuentan cosas muy impresionantes pero llegar a sentir o ver algo es muy difícil siendo pues que ahora no vas a estar en el domicilio 24 horas de vigilancia ¿no? y bueno pues cuando tienes la suerte de frecuentar mucho pues un caso ¿no? una casa o que dejan te permiten pues a veces tienes la suerte de presenciar o de sentir algo como en este caso francamente impresionante y más a estas horas Clara Tavoces compañera sobre todo ese mensaje sabemos que es difícil para quien vive estos fenómenos pero tranquilidad y muy importante no entrar en la espiral de su gestión que siempre provoca malos resultados un abrazo fuerte compañera y muchas gracias gracias a vosotros un saludo para todos un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser 11 menos 20 y Clara Tavoces que bueno nos contaba parte de sus secretos de investigadora es difícil ver una mujer acudiendo a este tipo de fenómenos tan bizarros tan fuertes y que pueden provocar pues tantas emociones dispersas en Madrid tenemos una historia riquísima de casas encantadas por supuesto por supuestísimo que en diferentes épocas eran diferentes las causas se hablaba de duendes de fantasmas de venganzas luego todo se va perfeccionando la ciencia también tiene mucho que ver se habla de psicofonías de poltergeist pero el fenómeno parece siendo parece seguir siendo el mismo el mismo del que hablaba Plinio el Viejo el mismo del que hay crónicas en la edad media Carmen Porter en Madrid hemos hecho una pequeña labor de indagación tenemos cuatro puntos y estamos dejando decimos de lado algunos casos clásicos cuatro puntos claves vamos a recordarlos por ejemplo si hablamos de casa encantada en Madrid clásica donde las haya y quizá la primera está aquí al lado es que está aquí al lado Carmen en la calle del barquillo la casa de las siete chimeneas efectivamente Iker esta casa fue construida en el siglo XVI hoy en día allí se alza el ministerio de cultura la gente decía ver el fantasma de una mujer que se creía era doña Elena hija de un montero del rey Felipe II cuenta la tradición que el padre de la joven ordenó construir la casa para que viviera su hija esta se casó con el capitán Zapata el cual a los pocos días de su boda se tuvo que marchar a la batalla de San Quintín donde falleció la joven viuda a los pocos días también fue hallada muerta en su alcoba al parecer había sido asesinada Iker su cadáver esto es lo más extraño desapareció misteriosamente su padre no pudo asumir la muerte de Elena y a los pocos días se ahorcó en una de las vigas de la casona varios años después los vecinos aseguraban que una figura femenina vestida con ropajes blancos y con una antorcha en la mano se paseaba por los tejados de la casa de las siete chimeneas se ponía de rodillas dándose golpes en el pecho y a los pocos segundos desaparecía ya en el siglo XIX con motivo de unas obras que se estaban realizando en el inmueble los trabajadores hallaron en los sótanos el esqueleto de una mujer y a su lado varias monedas del siglo XVI recordemos Iker la época en que esta señora Elena desaparece es asesinada y ya en 1960 son descubiertos otros restos humanos en este caso se trataba de un hombre parece una conexión directa restos humanos fenómenos posteriormente a nivel misterioso a nivel poltergeist tenemos también en el Palacio Real noticias en la prensa en la época en 1658 efectivamente en esa época muchas personas son testigos de los fuertes golpes y voces que salen desde la capilla y se van extendiendo por el resto de las estancias sobre todo decían que esos golpes esos créditos se concentraban en la torre del despacho del rey y en la torre del reloj la gaceta en marzo de 1658 y hubo una casa en pleno Madrid que la llamaron casa del duende efectivamente la casa del duende un 2 de noviembre hacia el año 1700 en la calle del conde duque esquina con la del duque de Liria los vecinos decían que había una casa habitada por duendes la casa era propiedad del duque don Nicolás María de Guzmán tras su muerte pasa muchos años hasta que es de nuevo habitada en la planta baja se establece una taberna y en el segundo piso la casa de la dueña observan a un hombre muy bajito y barbudo que delante de sus ojos se esfuma hay que decir que en esa taberna se reunían a jugar a las cartas no tenía muy buen nombre y son decenas las personas que son testigos de estos duendes que en algunas de las ocasiones iban armados con látigos y garrotes y atacaban a los jugadores más tarde la vivienda por ejemplo legendario del Madrid más bizarro sin duda alguna más tarde la vivienda es adquirida por una señora de la nobleza Rosario de Vargas que ve tres de estos pequeños seres y sale huyendo de la vivienda también el canónigo Melchor de Avellaneda que no creería en leyendas habitó el lugar y al poco tiempo lo tuvo que abandonar incluso el santo oficio tiene que intervenir abre un proceso y decide exorcizar la vivienda pero los vecinos no quedaron contentos con esto porque decía que seguían oyendo extraños ruidos si bien no extraños seres y que deciden quemar el inmueble y así destruirlo elementos legendarios elementos bueno que están ahí entre la ficción y la realidad de un Madrid distinto por completo y hay un edificio un edificio importante un enclave desde luego básico para el arte y la cultura que es el museo Reina Sofía Francisco sería hilar el pasado con el presente parece que en 1995 en obras de remodelación sale a luz creo que es diario 16 de nuevo el que habla de fantasmas en el Reina Sofía y lo que parece cosa de leyenda cosa de cuentos de duendes se va convirtiendo poco a poco por lo menos en hechos casi casi probados probados por investigadores y probados por guardias jurados hombre un apunte a Carmen fíjate que curioso que en Madrid se funda la primera sociedad de investigaciones metasíquicas en 1920 de la mano del conde Jimeno y el marqués de Santa Clara y todas las personas interesadas en la investigación de estos hechos desde principios de siglo en Madrid antes que en ningún otro lugar en España bueno ten en cuenta que desde 1860-70 en toda España circulaban ya las teorías espíritas de Allan Kardec de hecho en 1860 el obispo de Barcelona Allan Kardec uno de los supuestos padres de esta doctrina del espiritismo y los fenómenos extraños hace una quema de libros pública pero para que veas lo que son las cosas ya desde 1920 principios del siglo XX se investigaban había intelectuales de la época relacionados con las letras y con las ciencias que buscaban una explicación a estos duendes entre cómics y Reina Sofía año 95 vamos a ver documentos importantes investigadores que estuvieron ahí dentro y lo pasaron muy mal pero incluso hay crónicas Francisco casi casi helando con lo que decía Carmen crónicas de ese siglo XVII que parece que fue muy activo no solo fue el siglo de oro sino fue también siglo de oro para los fantasmas madrileños desde luego se habla en una publicación que tú lo vas a comentar y lenos esa pequeña crónica porque se centraba en este lugar donde luego en el 95 y fenómenos extraños que ahora vamos a escuchar Los fantasmas del Reina Sofía salen a la luz pública o cobran fama el 21 de abril de 1995 cuando el reportero Álvaro Agariño el redactor del diario 16 hace una crónica fantástica que la titula Los fantasmas del Reina Sofía y en ella cuenta como un grupo de investigadores paranormales que es el grupo ETA que dirige el sacerdote Padre Pilón y donde están Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete pasan diferentes noches autorizados por José Guirao que era el presidente vicepresidente del centro para que investiguen una serie de fenómenos extraños que están viviendo que están viviendo toda clase de sucesos insólitos pero la historia del Reina Sofía viene atrás viene incluso cuando era la dependencia o albergaba el hospital del antiguo San Carlos allí periódicos ya dejan constancia como la ilustración española americana de lo siguiente y te lo leo brevemente los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos algunos casi moribundos rostros empalidecidos por la enfermedad o quien sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas nunca explicables apariciones y ruidos fantasmales según se quejan los propios enfermos y la investigación como decía Francisco enlaza ese misterio antiguo con la modernidad de los años 90 algo ocurre una exclusiva periodística parece que hay personas que incluso han puesto sobre la mesa informes psiquiátricos muy complejos debido a la angustia que estaban pasando por hacer la guardia en aquellos pasillos del reino de Sofía uno de los investigadores que estuvo allí y el primero que recibió esos informes es Ángel del Río compañero en labores informativas en la cadena COPE y en el diario El Mundo y que se metió a fondo en esta historia tan es así que acabó haciendo un libro Casas encantadas en Madrid y nos explica de esta forma rotundamente como le llega esa vigilante concretamente una chica que parece que está muy afectada porque está viendo cosas extrañas en aquel lugar en el reino de Sofía yo recuerdo que un día vino a visitarme a la radio una chica que dice que trabajaba en el centro del reino de Sofía y que era víctima de los fantasmas que sufría fuertes depresiones que se encontraba muy mal incluso había pedido el traslado al ministerio a otro centro de la administración porque era imposible poder vivir ahí tenía certificados médicos de cosas extrañas de situaciones realmente dramáticas que le ocurrían una enfermedad yo creo que psíquica importante que la había llevado incluso a intentar suicidarse en un par de ocasiones ella se quejaba porque la administración se negaba a admitir esta serie de fenómenos que ella sufría porque eran fenómenos paranormales no estaban certificados médicamente pero sí que estaba en tratamiento psiquiátrico yo no volví a saber de ella y luego me enteré que había varios trabajadores que coincidían estas apreciaciones bueno el centro de arte de reina Sofía como saben todos los madrileños incluso fuera de Madrid fue el antiguo hospital el hospital provincial se produjeron en otras épocas enterramientos en ese centro incluso cuando se procedió a la remodelación para convertirlo en el centro de arte de reina Sofía pues aparecieron algunos restos humanos propios de los enterramientos que se habían producido de nuevo esa constante que parece algo que persigue a determinados lugares hechos luctuosos y yo recuerdo ahora la calle Antonio Grillo número 3 hablábamos ahí con Salvador Ortega de la policía científica donde varios crímenes siempre centrados en una misma habitación durante diversas épocas y luego fenómenos extraños hechos luctuosos parece que son la antesala en algunas ocasiones de este tipo de fenómenos Soblanco Soler era como comentaba Francisco Contreras una de las integrantes de aquel equipo de investigación del padre Pilón al que fue concedido un permiso o quienes fueron con ciertas acreditaciones para pasar una serie de noches hablaban y nos hablaba Sol de ascensores que sin el flujo eléctrico incluso se pusieron en marcha y además ellos acudían con bastante escepticismo para recibir las quejas de estos guardias jurados y digamos un poco la angustia general pero lo que sí les dejó de lados fue algunas descripciones concretas del resto de vigilantes los vigilantes que además son y mandamos un saludo a todo ese gremio que sabemos que nos escuchan son a veces los primeros testigos de este tipo de fenómenos porque están de noche ahí en esos lugares solitarios escuchadme atentamente porque es impactante lo que tuvo que recoger esa comisión esa investigación de Sol Blanco Soler y del equipo Epta y los documentos y testimonios que pudieron ellos grabar testimonios que hablan de visiones ya no golpes y sonidos sino visiones de figuras en aquellos pasillos lo escuchamos una segunda vez que estuvimos en el 95 fue porque algunos vigilantes cuando recorrían esos enormes bueno pues avenidas o llamarlas como quieras o claustros del edificio pues habían denunciado de que se sentían muy incómodos porque habían veces que habían visto como procesiones de monjas recorrer el edificio eso cuando fuimos en el 95 pues tenía también su razón de ser el edificio tiene una carga de vivencias muy grande todo el mundo sabe que eso fue en sus inicios hospital de beneficencia fue también psiquiátrico más tarde fue bueno sitio donde había las prácticas de medicina había por supuesto también depósito de cadáveres es decir que ese edificio siempre ha tenido una carga emocional de tragedias de sufrimientos y por supuesto había una congregación religiosa en los inicios que se ocupaba del cuidado de los enfermos digno de una película de terror accidentes muertes congregaciones muy concretas y fenómenos extraños tenemos incluso Carmen en el siglo XVIII relación de accidentes o de muertes violentas y fantasmas ya de lo más escabroso o fuera de lo clásico como es el de la calle Santa Ana muy cerca de aquí donde estamos en el estudio 1 y donde actualmente se sigue poniendo el rastro de Madrid a principios del siglo XVIII surgieron numerosos testimonios que aseguraban que el fantasma de un hombre se paseaba por los tejados de esta calle y que incluso llegaba a entrar por las ventanas de alguna vivienda la gente creía que se trataba de un curtidor de pieles que había muerto en esa calle en un accidente de carretas fenómenos antiguos fenómenos dignos de ese Madrid de antaño y hay tiendas hay lugares hay establecimientos donde bueno pues se guardan estos enseres los llamados anticuarios aquí en Madrid tienes antiguos en otros sitios aquí no sé por qué en Madrid se les llama anticuarios y hubo un caso espectacular Francisco tú acudiste allí rapidísimamente lo viviste también en tus carnes el baúl del monje se llamaba ¿qué pasaba allí? bueno salta la luz a la opinión pública en febrero de 1999 la prensa y diferentes emisoras de radio dan la noticia de que en la calle un monasterio marqués del monasterio número 11 en una tienda de anticuarios hace poco entonces año 99 hace 4 años ocurren fenómenos extraños la verdad es que 48 horas después de enterarme de la noticia estaba allí hablando con sus propietarios con Ángela y con Noel y la verdad es que me encontré un caso peculiar distinto y quizás si me permites catalogarlo etiquetarlo así romántico en Madrid tenemos fantasmas para todos los gustos artistas como los del Reina Sofía o los que hay en el Auditorio Nacional supuestos fantasmas supuestos fantasmas en el Reina Sofía o en el Auditorio Nacional de Música violentos y macabros como pueden ser los que ocurrían o aparecían en Vallecas y este es romántico romántico por el lugar donde supuestamente ocurren esta serie de fenómenos ¿cómo es la tienda? para que nos llegamos inmediato con los documentos es muy peculiar es como un buen anticuario te encuentras piezas de arte de cualquier época y te sumerges en una atmósfera histórica que te traslada a otros mundos o a otras etapas de la historia fantástica uno se queda como soñando en un viaje en el tiempo aquel día en que me encontré a Ángela la verdad es que lo que no me esperaba o lo que no esperaba escuchar era la cantidad de fenomenología extraña que ahí había habido había miedo mucho miedo y mucho terror incluso una casuística que no se había dado nunca en Madrid que se denomina aporte y para que no sabieses vamos a escuchar caídas y apariciones de objetos materializaciones de objetos de la nada vamos a escuchar una cosa importante tú lo grabaste ahí pidimos como siempre disculpas porque son grabaciones no hechas para un programa sino estando investigando en lugar de los hechos escuchamos ¿cómo se llamaba la propietaria? Ángela Ángela hablando de los primeros fenómenos estallidos de vasos movimientos de objetos que hacen que al final acabaran pidiendo auxilio y a nivel público escuchamos este testimonio del baúl del monje una de las noches venimos aquí estábamos a abrir la puerta oímos ¡capa! ¡plam! y dos vasos que estaban aquí de repente aparecen estallados contra una de las cabezas de las cabezas que tenemos aquí esas cabezas romanas nada más entrar o sea fue entrar y ¡plam! y muchísimos miedo ha sido violento porque de repente las cosas lo que tiramos las cosas que se movían muchísima violencia se estrellaban pero curiosamente nunca nos daba a nosotros ni siquiera roto objetos valiosos que nos teníamos aquí es que es curiosísimo bueno por lo menos era considerado no rompía las piezas más importantes pero lo que sí hacía era dejar presencias que serían características de estos fenómenos extraños olores escuchad Ángela porque la descripción es desagradable y absolutamente gráfica desde olor a pelo quemado dentro de esta armaria olor a pelo quemado es curiosísimo otras veces olor a podrido de una manera espantosa y al segundo olor a rosas al segundo eran cambios de olor radical cambios de olores radicales todo tipo de fenómenos movimientos de objetos se concentró todo en aquella tienda sospechaban de algo o de alguien durante un año y medio ellos ocuparon ese establecimiento en marzo de 1998 se hizo público en el 99 pero durante ese año y medio año más vivieron todo tipo de fenómenos extraños había materializaciones como decíamos no solamente de madera como lo hemos escuchado de esa especie de serrín sino que aparecían monedas de época aparecían botones incluso instrumental médico de dentista para ser más exactos incluso a los pocos investigadores que estuvimos allí que fue en este caso fue el grupo ETA el padre Pilon y hoy creo que Jesús Callejo bueno nos llegaron a relatar una vivencia única ellos tenían una cabeza de carnero una cabeza de terracota que delante de los testigos delante de los propios clientes se movía de estancia a estancia incluso llegaron a tirarla al contenedor y volvió a aparecer en la tienda impresionante me gustaría poner un documento es José Manuel Sánchez hablábamos del comisario porque nos dice algo importante de cara al futuro comisario del Distrito Centro de Madrid hay que seguir investigando hay que seguir indagando escuchamos sus palabras yo creo que todos los expedientes que hay en la policía a cualquiera que quiera investigar sobre estas cosas ahí tenemos que permitir que avance la ciencia y que pues eso se descubran cosas por ejemplo yo he leído vuestro libro el de tumbas sin nombre ahí hay una cantidad de cosas que te llaman la atención y que te dices esto seguro seguro que aquí hay una realidad que no hemos descubierto bueno pues en lo que los archivos de la policía en lo que los policías podamos ayudar estamos moralmente obligados naturalmente a colaborar comisario Distrito Centro muchos casos una realidad que no conocemos Francisco crónicas del mundo del misterio recomendamos por supuesto ese trabajo magnífico casas encantadas crónica de un siglo de misterio editorial edad el archivo del misterio hemos intentado simplemente poner pequeños documentos policiales periodísticos investigadores de algo que ocurre en ese otro Madrid al que a veces hay que bueno abrir las puertas espero que hayan disfrutado nos escuchamos a las 3 de la madrugada 3 y 6 minutos de la madrugada ya estamos aquí menudo programa el de el código secreto de la biblia verdad estamos todavía un poco exhaustos con una repercusión tremenda hablaremos de ello en esta hora también por supuesto ya está todo a punto las luces en penumbra como es característico nos preguntaban por aquí algún mail vamos a ver voy a recogerlo mira aquí lo tengo por aquí Elena Gómez Rosado que ha escrito que podéis hacerlo ya a milenio3 arroba cadenaser.com a partir de este momento milenio3 arroba cadenaser.com y nos preguntaba ¿no os asustáis con el plató en penumbra? Carmen Porter buenas madrugadas buenas madrugadas ¿esto da susto o no da susto? ya estamos acostumbrados pero sí la verdad es que el ambiente aquí en el estudio 1 con todo apagado es un poco tétrico yo siempre lo digo mucha gente incluso en Coruña en el castillo de Santa Cruz lo bien que lo pasamos la semana pasada nos preguntaban ¿pero es cierto? claro que es cierto ahora mismo si tuvieras una fotografía estamos aquí ¿cómo decirlo? los televisores apagados es un estudio muy grande mítico el estudio de la radio en España los carteles al fondo dos hileras de sillas un piano un piano de cola gigantesco hacia el fondo y ya al final casi que ni se ve ¿y de frente a quién tenemos? pues aparte de nuestros compañeros Carlos Barroso y Katia Rocha tenemos al maestro a nuestro particular capitán de la nave del misterio a don Carlos Nicolás siempre dispuesto a llevarnos de viaje por eso por lo desconocido y es que Carmen un programa muy especial del 10 a 11 hablábamos con Michael Drosnin y yo me esperaba te soy sincero me esperaba cierta repercusión sinceramente también no tanta no tanta muchísimos mails que hemos recibido pues en estas escasas horas que nos separan de la primera edición de Milenio 3 a esta de la madrugada una barbaridad de mails además con todo tipo de opiniones con todo tipo de preguntas un tema que tanto para bien como para mal y que levantan pollas antes de nada para que la gente empiece ya a marcar sus números esta hora que tenéis va a ser habitual una hora de los oyentes ahora en cuanto Carmen diga algunos de los emails les comentamos algunas cositas vamos a dar pasos a los teléfonos sabéis que vamos a sortear tres libros del nuevo código secreto de la Biblia todo un lujo todo un regalo que ha editado Planeta y que ha hecho Michael Drosnin periodista del Washington Post y del Wall Street Journal que esta noche ha estado con nosotros y nos ha dejado el cuerpo frío pero ante todo me gustaría decir que hay que tomarlo todo con distancia hemos recibido mails pues no sé desde niñas de 15 años en Tenerife que tenían mucho miedo y que han llorado con el programa que le daba miedo el 2006 bueno bueno yo desde luego si os sirve de algo igual no de mucho no me creo eso del 2006 el fin del mundo hay muchos fines del mundo y hay muchas formas de decir las cosas quizás se ha hecho otra cosa un propio autor del libro dice que el futuro se puede cambiar y que los hombres estamos para eso en la tierra para variar el futuro aunque esté escrito y si está escrito que eso no lo sabemos todavía yo tomarlo a nivel muy personal sabéis que pocas veces mentir a la piscina yo no me creo que el futuro esté escrito otra cosa es que hay elementos que sean curiosos que se puedan interpretar muy rápidamente Carmen pero claro es que son cientos de mails solo sobre el tema del código de la Biblia nos hemos quedado alucinados y sobre todo en esta última media hora sabéis que ya está abierto el cupo que los que escribáis entráis en el sorteo de estos libros esta noche daremos los ganadores al final milenio3 con número arroba cadenaser.com Carmen digamos ensalado de opiniones José Manuel Gutiérrez por ejemplo nos decía pero no hay nada en el código de la Biblia que sea bueno pues sí hombre por ejemplo la llegada del hombre a la luna es un hecho histórico bueno es un acontecimiento importante los datos que reflejan donde está Bin Laden si esto lo refleja también sería un buen dato por ejemplo no es bueno fijaros que enigmático él dice el código lo que sea este programa dice quién escribió el código o de dónde surge la clave de todo esto dice Lisán que es un lugar muy cerquita del mar muerto y dice obeliscos hace no mucho estábamos enfrente del obelisco inacabado en Asuán los obeliscos tienen mucha información bueno son temas apasionantes lo que pasa que con qué nos quedamos con esas cosas de catástrofes el 11 de septiembre y es lo que más queda pero yo creo que hay que hacer un caso como digo relativo pongamos distancia son opiniones es un programa informático y ahí está David Rico nos decía mi nombre es David soy fiel oyente del programa una anécdota o serendipia mía con su programa el asunto es que el otro día encontré el código secreto de la Biblia la primera versión en un centro comercial esa noche al encender la radio y comenzar a leerle el libro escuché un anuncio que presenta el programa en el que vamos a tratar el código secreto pero es que hace una semana el sábado pasado creo el día que estabais en el programa en Galicia yo pensé que cuando estaba a punto de acabar algo sobre los ruidos de Mallorca y justo cuando lo pone inmediatamente hablamos de los ruidos de Mallorca bueno serendipias casualidades imposibles yo lo que veo es mucho afecto por parte de vosotros todos nos decís que estéis enganchados nosotros estamos enganchados a vosotros a vuestras preguntas y creo que estamos haciendo algo que es aprender todos de todos y claro estas cosas pasan cuando uno sigue Milenio 3 con todas las de la ley pasan estas cosas Carmen otra serendipia de Eugenio también precisamente con el código secreto de la Biblia dice que anoche estaba viendo la película Código Mega se preguntaba si hablaríamos en Milenio 3 sobre el tema hoy con el programa y se lo encuentra increíble Julio Plaza del Olmo dice tengo una pregunta al respecto del tema que habéis tratado ¿qué es eso? de que se coge la Biblia original se eliminan los espacios se forma entonces una matriz y entonces se juega la sopa de letras a encontrar textos fechas ¿qué criterios se sigue para establecer el ancho y la longitud de las filas y las columnas? claro, claro es que eso mira lo que está muy claro es que vamos a tener que hacer otro programa yo se emplazo otro programa con varios especialistas a la vez a favor y en contra a ver qué os parece un debate sobre lo que hemos vivido con el código secreto de la Biblia lo hemos dicho es una especie de matriz de sopa de letras no es que la Biblia original se quite los espacios es que dicen que la original de verdad no tenía espacio y a partir de ahí se pone un código un escaneo de letras que encuentra por ejemplo la palabra la palabra luna en caracteres hebreos sabéis que no hay vocales en los caracteres hebreos pero la palabra luna en hebreo de repente esa luna en el mismo ancho largo que se determina en una especie de polio correspondiente a esa luna aparecen otras palabras y otras palabras proporcionadas con la misma distancia igual esas palabras por ejemplo eran Armstrong o la fecha año 69 increíble José Fernando Cerezo hace una reflexión y nos dice tengo una prueba para ver si el mundo se acabará en el 2006 si el mundo se acaba en el 2006 después de ese año no vendría nada más codificado en el código secreto de la Biblia es decir que si viene alguna predicción después del 2006 es que no se destruirá la humanidad pues no lo sé pero creo que no viene nada después del 2006 pero bueno habrá que mirarlo desde luego hace falta otro programa muchos oyentes que nos preguntan ¿dónde se puede encontrar ese programa que decodifica las letras? hay que decir que es que está en hebreo claro va a haber una versión en español informaremos puntualmente y daremos la campanada incluso carne fíjate te lo digo desde ya Milenio 3 dejarnos dejadnos sería más lógico un par de meses y vamos a sortear y a regalar entre algunos compañeros el programa ¿qué te parece carne? del código secreto de la Biblia ahí es nada y Carmen voy a dejar que te vayas porque a partir de ahora ¿a dónde hay que llamar? ¿a dónde hay que conectarse rápidamente? un teléfono gratuito para conectar con nosotros es el 900-100-800 900-100-800 las líneas abiertas desde ya si no os lo cogemos de verdad esperad un poquito sois muchos sois muchos amigos los que queréis hablar con nosotros pero de verdad que algún día os lo cogeremos y podréis entrar es que luego me echan la bronca y que no me lo coges no me lo coges Carmen tiene que hacer como la monja de Agreda desdoblarse irse rápidamente junto a Carlos Nicolás y empezar con los teléfonos a partir de ahora 900-100-800 teléfono gratuito queremos escuchar cuidado no solo queremos hablar del código de la Biblia sino de peticiones sugerencias preguntas ideas casos y Carmen mira te voy a poner para ti Michael Drosnin antes de despedirse el buen hombre está en inglés pero más o menos dice que un saludo para todos los amigos oyentes Millenio Thrui dice el hombre nos lo decía así Michael Drosnin primera entrevista realizada en un medio en español esto es Michael Drosnin autor del código de Biblia quiero decir hola a todos en España a todos los escuchadores de Millenio Thrui Millenio Thrui la otra realidad Millenio Thrui en la cadena ser decía que lo teníamos Millenio Thrui Millenio Thrui lo decía Michael Drosnin cómo hemos disfrutado con este hombre se nos ha puesto el pelo de punta también sobre todo porque las noticias parece que caramba que es que van en esa línea en que el mundo desde luego no esté en uno de sus mejores momentos aunque yo personalmente llamadme positivo en exceso optimista lo que queráis pienso que todo esto es un tema apasionantemente periodístico pero que todo tiene que ser muy relativo cuando digo no me lo creo es que creo que me parece demasiado las coincidencias y sobre todo es que ningún profeta de los que ha dicho el fin del mundo Ignacio de Alcalá Nostrada Musa Malak ninguno ha acertado y yo creo que el fin del mundo dependerá no de los profetas sino de nosotros de encauzarlo para bien o para mal todavía estamos a tiempo ¿no? Yo tengo un montón de mails se están llamando ya como siempre líneas colapsadas 900 100 800 al final del programa tanto en los mails que a partir de la envía a milenio3 arroba cadena ser punto com como ese teléfono 900 100 800 vamos a sortear también tres libros entre los que preguntéis cuestiones del código secreto de la Biblia pero también tengo algunos mil mientras recogemos las primeras llamadas por ejemplo hemos empezado los sábados sabéis que a partir de ahora y lo repito bueno hay cosas clave primero que tenemos tres horas a la semana y creo que ya está bien que creo que son una buena forma de ponernos en contacto con todos vosotros de 10 a 11 sábados y domingos de 10 a 11 los sábados magazine con biografías con viajes con rutas con noticias con historias con la última hora y luego el domingo como ha sido ahora de 10 a 11 un tema monográfico sabéis como intentamos hacerlo siempre es decir con los documentos con las cosas que están ahí las opiniones encontradas a veces para que vosotros forjéis vuestra propia opinión y después de 3 a 4 vamos a intentar dar paso siempre mientras al menos el verano nos lo permita a vuestras cuestiones a los oyentes pues bien Raúl que nos escribe desde la empresa Madrid que nos decía que bueno que va a veranear si no recuerdo mal lo pone aquí sí a Soria desde luego Soria lugar mágico donde los haya y nos decía que si bueno que si cosas extrañas en Soria sería para hacer un programa entonces yo te propongo Raúl que hagamos esa ruta que hemos hecho de momento a Navarra en La Rioja dirigirla hacia Soria también directamente por ejemplo otros amigos lo tengo por aquí nos proponen lugares Granada claro otro lugar impresionante donde hace poco además hacíamos la historia del exorcismo del Albaicín bueno Granada y Soria dos propuestas queremos muchas más queremos saber cuál es la provincia que más misterio le da a nuestros oyentes mireny3 arroba cadenaser.com de momento Granada y Soria apuntadas dentro de poco el sábado dos especiales sobre estos mágicos lugares Amacuska nos escribía esta dirección de correo la nuestra preguntándonos por el enigma nazi es dice ¿es cierto que Hitler buscaba una magia muy concreta con oratorios con embrujos buscando digamos el lado oculto de las cosas sobre todo del cristianismo? Bueno hay mucha leyenda urbana hay mucha utopía también hay muchas personas que se promulgan a favor de estas conductas tan salvajes del nazismo en momentos muy concretos y dicen que había esa filosofía interna bueno lo cierto es que sí hay certeza concreta de que Hitler por ejemplo ideó ciertos platillos volantes y que perseguía objetos de poder como la lanza de Longinos la supuesta lanza que se guardaba en el Vaticano con la que se hirió a Jesús de Nazaret ¿por qué Hitler mandó varias expediciones concretas a Canarias una de ellas Oda muy cerquita de los hielos glaciares en busca unos de la Atlántida y otros del Grial ¿por qué había este cóctel de ideas en él? Bueno os prometo un programa solo sobre esto y os recomiendo un libro que editorial le da el archivo del misterio que está a punto de salir El enigma nazi José Lesta un libro impresionante para meternos en ese mundo a veces sombrío José Luis un buen amigo que estuvo en Galicia con nosotros en el castillo de Santa Cruz nos escribe pidiéndonos un montón de historias sobre Galicia y comentándonos algo que no teníamos ninguna noción no sabíamos y es que el 16 de enero de 1809 a las afueras de la Coruña en la batalla de Ilviña o batalla de la Coruña hubo un sinfín de muertos y ha habido un montón de personas a partir de los años 60 fijaros que sobrecogedor personas concretas que dicen haber visto escenas aparecidos lo queréis llamarles bueno pues que asemejaban esa batalla eso ocurre en otros países también al menos hay gente que lo dice indagaremos en esta batalla de Ilviña gracias amigo José Luis esos son los casos las historias que nos interesan aquí en Milenio 3 900 100 800 José de Alicante buenas madrugadas amigo hola buenas madrugadas buenas noches ¿cómo estás? cuéntanos bien vale yo quería saber si alguna vez podiste saber el tema sobre criptozología en España concretamente en España porque escribí un libro escribí un libro de criptozología a nivel internacional y creo que en España hay bastantes casos no son de conocimiento público pero creo que hay bastantes casos desde luego tienes toda la razón amigo vamos a intentarlo y otra cosa muy breve es que yo hablé en cierta ocasión con Loreto Fernández bueno hace dos años sobre un suceso muy extraño como ocurrió en Zaragoza y bueno pues fue vía telefónica tampoco le dio mucha importancia y después hablé con Pedro Amorosa aquí en Alicante y él me reportó un cantador conmigo incluso me dijo y me brindó la ocasión de ir a Zaragoza a escribir este fenómeno y es que bueno fue una cosa horrorosa algo que me sucedió cuéntanos un corto bueno pues atropellé un fantasma atropellé una yo iba con una mujer en el coche iba conduciendo a la mujer íbamos dos y entonces nos entró una sombra o sea pero perfectamente y dije yo para que atopiamos a esta mujer y se le echó en lo alto y ahí no había nadie pero es que volvimos a dar la vuelta para comprobar que había ocurrido allí y volvió a aparecer otra vez la sombra y desapareció inmediatamente y fue un suceso y fue un suceso espeluznante o sea una cosa incluso fui al médico y todo y bueno pues eso fue la cosa muy mal pues ahora intento contestarte compañero porque conocemos casos parecidos y hacemos la dinámica de siempre preguntáis y contestamos a través del receptor un abrazo muy grande y gracias por llamar gracias a Dios Bueno pues se quedan nuestro compañero Carlos Nicolás y Carmen y cogiendo los teléfonos un poco también sobrecogidos porque estos casos lo sabéis hemos contado varios de ellos son relativamente frecuentes hombre no se puede decir frecuentes como que pasan todos los días pero si tenemos una amplia y basta incluso bibliografía primero el asunto de la criptozoología pues por supuesto el sábado mismo creo que hablábamos ayer mismo o antes de ayer de leyendas y realidades de los pantanos en España hablábamos de que por ejemplo el Xiluro con algunos ejemplares de cientos de kilos y los Xiluros albinos con su forma pues monstruosa casi están dando origen a leyendas urbanas criptozoológicas sobre monstruos claro está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares de España como Mequinenza en Zaragoza pero hay muchos casos muchos casos muchas historias de animales desconocidos yo recuerdo en la querida Tierra de las Urdes en Extremadura que a mí me encanta como te hablaban de animales que algunos de ellos fueron catalogados pues por la ciencia tiempo después como el escurrupión que nada tiene que ver con el escorpión la salamantiga bueno hay toda una serie de historias preciosas en la cultura ancestral de este país con animales muy concretos lo contaremos y en cuanto a su historia pues qué decir que desde luego aquí hemos tenido casos concretos de sombras de figuras gigantescas muchas con forma de mujer otras con atuendos parecidos a paños o a sotanas incluso que se han juntado o que han aparecido en plena carretera que han obligado a bueno casi estrellarse algunos coches algunos según la tradición dicen que son advertencias lo cierto es que es indudable que algunas personas concretas algunas en pleno año 2001-2002 hemos entrevistado para este programa han visto este tipo de sucesos y no les cabe la menor duda de que estaban ahí no hay respuesta no hay respuesta pero los casos día a día dicen que en España superan ya los 300 yo creo que es una cifra para tenerla en cuenta nos vamos hasta un lugar maravilloso digo Antonio buenas noches amigo hola buenas noches que queréis preguntarnos cuéntanos bueno casi no me da tiempo porque no he cogido mucho la onda del programa porque acabo de conectar hace poco pero vamos a ver yo creo dos cosas con todos mis respetos para esta persona de Alicante que bueno a lo mejor cuando os llevo los efectos de algún sedante o de alguna cosa parecida que los fantasmas no existen y es mío mío y respeto la suya también hombre por supuesto no tiene sentido hay que discutir Galicia es una tierra que es propicia para todo este tipo de cosas también por la geografía ¿verdad Antonio? efectivamente pero ya la santa compañía hay que creer en eso hay que creer en cosas más positivas que por a mí por ejemplo puede ser la trascendencia la vida eterna que eso sí es cierto y está los católicos creemos que es así y de verdad y de verdad lo podemos demostrar porque la impersona de Cristo o sea Cristo en persona vale más tarde que es así bueno Antonio pues fenomenal intentamos comentarte un par de cosillas porque vamos rápido con muchas llamadas un abrazo amigo gracias bueno pues otras personas pueden decirle a Antonio que ¿por qué no creen en fantasmas y creen en lo que él dice? parece que es igual de poco probable ¿no? ahí está la duda lo cierto es que yo sí creo personalmente aunque yo soy un ya sabéis un mero transcriptor en este caso soy un periodista que no tenía por qué ser para nada el caso de Alicante ser antes porque por ejemplo hace poco hablábamos con personas de las fuerzas de seguridad del estado con militares que ya han visto lo mismo hablábamos con soldados profesionales de la base de Morando de la frontera que habían disparado contra algo muy parecido eso sí ahí tiene razón Antonio en algo son fantasmas yo creo que nuestro primer comunicante no ha dicho nada de fantasmas no ha puesto ese origen no sea naturaleza simplemente algo que estaba en la carretera y yo te puedo decir que personalmente he entrevistado a personas de toda condición social que han visto lo mismo que estaba ahí y no creo que en todos los casos puede que un porcentaje sí sean imaginaciones yo creo que hay algo más que es ahí sí que ya no llego creo que está José de Barcelona buenas noches buenas noches ¿qué tal José? bien aquí andamos currando aquí dándole la rosta bueno fenomenal ¿estás por algún lugar? ¿estás por la carretera? estoy en la carretera sí subiendo para casita ya fenomenal ya acabando la ronda cuéntanos mira yo tengo dos preguntas si me lo permites sí una es muy rápida cuando era pequeño tendría yo unos 14 años o así estaba pues ahí al punto de dormirme ¿sabes? y no sé vi un vi como una reja que se me cerraba ¿sabes? fue como una especie de visión una reja que se me cerraba así unos barrotes que me subían de arriba abajo y luego de lado a lado ¿me explico? sí sí algo realmente extraño no sé que podría solicitar algo como eso bueno yo siempre os lo digo que aquí desde luego hombre lo interesante es que haya gente concreta que os pudiera interpretar pero desde luego hay una cosa importante José y es que según la psicología hay dos tipos de visiones o de cosas que nos ocurren o al justo ir a dormir o justo al despertar en esos dos pero hablamos de segundos y los expertos dicen los nombres son muy raros pero dicen que se llaman visiones hipnopóndicas o hipnogógicas es puramente natural es puramente nuestro y significa o quiere decir que más o menos los últimos fragmentos de algo que estabas soñando y que no recuerdas se reflejan perfectamente como si estuvieran ahí en la vida o sea como si tú no imagínate que estabas soñando con una persona pues como si se te apareciese esa persona esto la psicología lo tiene perfectamente descrito no es nada paranormal si es justo al irse a dormir o al despertar parece que tiene explicación perfectamente natural y que no hay que en ningún momento angustiarse ¿y cuál es la segunda pregunta? José a ver qué fenómenos extraños ha podido haber en Burgos en Burgos hombre ahora mismo te contesto un abrazo amigo otro hasta luego bueno y es que Burgos es una de las tierras con más misterios históricos paranormales ufológicos arqueológicos fíjate nada más hablar de cosas como Atapuerca auténtica cuna dicen los primeros hombres inteligentes o con cierto grado de inteligencia que campaban por aquí por la península ibérica yo te voy a contar una cosa que me remonta a mi niñez fíjate te voy a hablar de Burgos de muchísimos casos investigados por mí personalmente yo recuerdo perfectamente cuando hice un reportaje en uno de mis libros en mi primer libro Enigmas en resolver de uno de los casos que a mí más me ha impactado y que un día contaremos aquí y es el aterrizaje de cinco cosas ante cinco militares de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos y que fue el primer caso en España que toda la prensa reflejó era el 2 de enero de 1975 y que durante 20 años el Ejército del Aire Español mantuvo en secreto todos los expertos hasta los más escépticos consideran ese caso y no otro en las proximidades de un pueblito que conocerás Quintana Hortuño como el caso óvni más raro de la historia de España y es nada Y yo te contaría a nivel de la niñez ya una cosa que me acuerdo que me marcó en un libro de Juanjo Benítez una historia en Solarana muy cerca de Lerma ese maravilloso lugar un agricultor que fue perseguido vamos a llamarlo así por una especie de medialuna rojiza pensó que era un incendio y aquella medialuna fue hacia él lo misterioso es que esa misma noche y no otra en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en Zaragoza otro de esos grandes casos que motivó información confidencial que ha sido liberada pues 20 años después a la misma hora prácticamente unos minutos después de que este campesino que iba en un Renault 6 Carlos Izquierdo me acuerdo que se llamaba fuera perseguida por esta medialuna que le hizo todo tipo de perrerías cortándose a la carretera pues 30 personas en uno de los polígonos de tiro más vigilados de España Bardenas Reales Navarra se las veían con algo muy parecido la descripción la misma como una campana rojiza algo realmente intrigante Gabriel desde Tarragona buenas madrugadas amigo hola buenas noches cuéntanos Gabriel quería preguntarte dos cosas a ver si sabes de algún misterio ómnigo paranormal por aquí por Tarragona ajá y sobre las caras de ver si cuéntanos si ha salido alguna cara más nuevas caras no sí porque hace cinco meses que no os puedo escuchar ahí va pues has perdido una investigación alucinante qué pena porque con las caras de Belmez hemos descubierto con este programa se ha volcado en hacer una historia sobre algo que nos parece clave y es una familia muerta la familia de esa casa que murió en la guerra civil y hemos comparado sus caras con las caras de Belmez te intento resumir todo en un minuto ahora en un momento vale gracias adiós y es que tumba sin nombre así se ha llamado el libro que acabamos de sacar que dentro de poco sonará ahora mismo tumba sin nombre ha sido toda una aventura y una aventura distinta porque la ha hecho este programa qué pena que no hayas podido escuchar estos meses toda una investigación que ha dado un giro histórico al tema de Belmez la policía científica ha colaborado con nosotros Salvador Ortega Mayer uno de los fundadores informáticos bueno hemos conseguido vincular las caras de Belmez a la familia de María Gómez Cámara la dueña de la casa de las caras toda esa familia fue masacrada en la guerra civil ni más ni menos en una de las páginas más ocultas la toma del santuario de la cabeza ni más ni menos y en ese libro en tumba sin nombre que vamos a poner ahora mismo además esa advertencia sobre el libro mejor imposible hemos ido colocando cara a cara con programas solo al alcance de la policía científica y bueno las concordancias han sido espectaculares 70% de parecido prácticamente entre las fotografías de esas 7 niñas y sus padres que murieron ahí y las caras de Belmez hemos ido hace 10 días a Belmez para ver la repercusión de este estudio que da un giro a toda la historia que explica muchas cosas y algunas de las caras no están apareciendo estaban desapareciendo ni más ni menos hacemos una pequeña pausa y seguimos esperándoos en el 900-100-800 y en el milenio3 arroba cadenaser.com la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio3 en la tierra 1937 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez 2003 ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández una tragedia un misterio una investigación editado por Editorial Edad José Estaba tumba sin nombre son las 3 y 33 justo 3, 3, 3 esto también puede ser un código secreto quién sabe nos vamos rápidamente como siempre Carmen Portera a tope con los teléfonos colapsadas en las 8 líneas del 900-100-800 Alberto desde Lérida Alberto buenas noches amigo hola buenas noches cuéntanos mira muy rápido lo que te quiero contar no sé si habréis tenido ocasión de ver porque durante esta semana dos semanas lo han emitido varias veces en el dial 13 de Canal Satellite Digital un documental que se llama La Cementerio TV que simplemente pues lo que hace además es de España en varios cementerios españoles alterna tomas en cámara fija con cámara de infrarrojos y luego pues ves los periodistas que acompañan pues a la gente de seguridad o que toma imágenes pues con foco ¿no? y claro además para hacerlo más por decirlo de alguna manera truculento lo hacen siempre de madrugada yo lo vi hace unos días y aproximadamente en el último tercio en una de las tomas fijas de cámara de infrarrojos parece que cruza una sombra por delante en fin probablemente serán mi vista o simplemente igual la sombra de una de las personas que operaban la cámara el susto que me llevó fue importante y era nada que si tenéis ocasión de verlo con vuestros ojos seguro muchos más expertos que los míos nada que sepáis que están aquí oye Alberto dinos dinos cómo era cementerio TV90 TV90 qué cosa marrara nunca había oído escuchar y por qué se hacía esta experiencia o sea qué perseguía esta experiencia digamos no es simplemente eso por una parte hablar con las personas que están de guardias de seguridad se les acompaña en una ronda y luego hay aproximadamente la otra mitad del documental son simplemente tomas unos minutos de una cámara de infrarrojos fija y sale pues Barcelona Bilbao San Sebastián qué curioso vamos a intentar lo que vamos a intentar es ponernos en contacto con los autores de estos reportajes vamos a ver que nos cuentan varias veces en Teatigo en el Dial 13 de Carlos en el Dígita y estoy seguro que lo de la sombra o sea son bueno no figuraciones o o algo perfectamente explicable o mi miopía que me engaña bueno quién sabe tú sabes que había algunos expertos como Germán de Argomosa un gran maestro que hablaba de estos asuntos que fue uno de los pioneros en introducir estos temas que decía que precisamente todo el mundo no sabíamos por qué bueno todo el mundo pioneros en aquella época años 70-71 se iban con las primeras grabadoras a grabar a los cementerios y resulta que en los cementerios nunca pasaba nada y argumentaban algunos que decían bueno parece que las psicofonías o lo que bueno grave la psicofonía es lo que sea tenía predilección por hechos truculentos y si lo pensamos bien un cementerio es el lugar más tranquilo del mundo ¿no Alberto? sí, sí no ya digo que independientemente de eso es francamente curioso el pues lo que haremos Alberto será intentar contactar con esa gente nos parece una experiencia curiosa a ver qué han vivido y que nos saquen ellos de dudas ¿vale? un abrazo oye a vosotros hasta luego gracias María de Santander buenas noches buenas noches hola María ¿qué tal? ¿qué nos cuentas? te iba a felicitar por el programa pero mejor si yo en el mayor quiero ser como tú hombre eso no sé no sé si te convendría mucho pero bueno de verdad que muchísimas gracias porque no os imagináis la cantidad de cariño que nos llega es increíble bueno si vamos a Santander contamos contigo desde luego ya me gustaría claro que sí cuéntanos te digo mira a mí todos estos temas me fascinan desde muy pequeño habiendo leído visto programas escuchado pues como programas como el tuyo sobre temas de vemos los ocultos misteriosos como quieran en los que pueden entrar lo mismo ovnis que reencarnaciones ouija psicofonía todo me interesa todo pero es que cuando he escuchado la primera parte del programa me he quedado pero el código sí te ha impresionado mucho petrificada asustada y querías saber algo preguntarnos algo en concreto bueno no te asustes que no merece la pena comentarlo comentarlo que lo que he sentido engañada en el sentido de que a ver nos han demostrado que eso se ha cumplido que hay pues yo digo más ahora que he oído muchos de tus oyentes hace el comentario como es posible que no tengamos prácticamente nada de información sobre este tema en concreto eso sí es curioso ves y todo el mundo sepa lo que es una huija una reencarnación un ovni porque nos dejan luego salir a raíz de las terras que me por ejemplo a debatir si era una vamos que si estaba escrito bueno sería muy susceptible eso de plantear el tema sería lo comparto o no creo o no creo bueno lo que vamos a hacer María lo que vamos a hacer es otro programa porque vemos que han quedado miles de dudas de historias de inquietudes que yo creo que os lo digo de nuevo hay que tomar con cierta distancia porque esto es un un programa de un profesor de la Universidad de Jerusalén y un impacto mundial pero si te parece vamos a traer a gente a favor y gente en contra que nos argumente por qué puede estar en contra de este código y que salgáis nosotros de dudas ¿vale? venga un abrazo María muchísimas gracias buenas noches y nos vamos hasta Bilbao lugar también bonito además queremos ir a Bilbao queremos hacer un programa en Bilbao hombre un lugar siempre que ha estado muy ligado al misterio pues entre otras cosas porque ahí había un gran periodista vivía allí en aquella época siempre lo digo Juanjo Benítez y vaya menudo reportajes que hacía en la Gaceta del Norte ahí está Pilar Pilar buenas noches hola buenas noches Iker ¿qué tal? tienes razón con lo de Juanjo José Benítez sí 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 yo era de aquellas que leían las hojas de los hombre qué suerte tenías en aquella época se leía a la Gaceta del Norte así me inicié yo también en todo esto oye Pilar mira hazme un poco de cronista ¿cómo eran aquellos reportajes? que era ¿te acuerdas? tú eran a toda una página ¿no? y nos puedes contar un poco a los chavales más jóvenes era una página toda completa y venía una pequeña foto de él y su nombre y tal ¿no? y luego ya empezaban con grandes titulares y tal qué bueno y nos contaba os contaba un caso siempre cada no sé si era cada semana cada día cada día no perdón los jueves los jueves qué bueno qué bueno qué no estar así y luego ya posteriormente fueron los jueves y los lunes pues de verdad que mira te lo agradezco porque desde luego tú lo viviste ahí sí y nosotros en este equipo desde luego le tenemos una gran un gran afecto a Juanjo Benítez hombre y qué pena ¿no? que por ejemplo la imagen que tengamos de estos temas a través de la televisión sea tan distorsionada y que no recuperemos aquello nunca mejor dicho pero mira ahora ya te tenemos aquí que eres su gran seguidor muchas gracias eres su gran discípulo y yo te sigo me vais a revolucionar me vais a revolucionar yo te sigo a ti desde tus comienzos en Radio Voz que bueno en la Inter y en varios sitios que bien cómo te agradezco Pilar a Santiago y a Contreras a toda la banda ¿no? a toda la banda y además y os conozco y a Lorenzo y os conozco en persona que bien que bien y he estado con vosotros en una fiesta en la Sala Pudini en Madrid que bien cuéntanos cuéntanos Pilar pues mira yo quisiera saber mira ahora mismo estoy en Bilbao ya sabes que he ido a Madrid pero mira yo quisiera saber algo de aquello que se comentó en su momento de Los Ángeles de País Porta que interesante ¿te acuerdas? sí 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 de Los Ángeles de País Porta y me gustaría saber algo que hay de nuevo ¿no? exactamente mira otro tema mira ovnis casos raros de asociaciones cosas de estas aquí en concreto en el País Vasco sobre todo en la provincia de Vizcaya y encuentros con lo absurdo sí 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 eso sí que a mí me gusta bueno pues te voy a contar uno que seguro que no conoces es alucinante ¿vale? vale venga Pilar no 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 espera un momentito Iker dime dime rápido que tenemos un montón de llamadas Pilar dime con lo que ha dicho el anterior oyente y tú has dicho el comentario de Los Cementerios pues yo en persona tengo un gran estudio hecho en un cementerio ¿en un cementerio en concreto? en un cementerio en concreto en un pueblo de Vizcaya oye Pilar pues ya tenemos que hablar ¿eh? lindo tremendo y no si salen muchas cosas oye pues te llamaremos Pilar y lo hablaremos un abrazo muy fuerte gracias por llamar pues muchas gracias gracias pues para Pilar bueno nos ha hablado de cosas pues como muy bizarras ¿no? encuentros con lo absurdo yo recuerdo que ahora bueno hay casos hay uno muy terrible pues tipo sombras ¿no? como nos contaba el primer amigo desde Alicante en el puerto de Barazar que seguro que conocerá ella perfectamente el puerto de Barazar que comunica si no recuerdo mal Álava con Vizcaya pues allí en 1961 pues ocurrió algo realmente inquietante distinto apariciones de ese tipo de cosas que ¿qué son? alucinaciones son criaturas reales son áreas de nuestra mente que no controlamos y que nos producen ese tipo de imágenes bueno y desde luego nos quedaremos bueno pues a la espera de ese trabajo sobre los cementerios a ver que nos cuenta Pilar a ver que ha sacado en ese cementerio en concreto de Biló y ahora nos vamos hasta Cádiz precisamente fijaros si curioso Bilbao donde estaba Juanjo Benítez trabajando y Cádiz pues donde está ahora siguiendo la ruta de Juanjo Benítez José Luis buenas noches amigo buenas noches a ver cuéntanos mira pues quería un poquito de información sobre el cronovisor lo que es el padre pilón y eso y a ver si hay alguna página de internet curiosa para poder mirar venga perfecto te contestamos en un momento gracias José Luis ya de nada hasta luego por cierto me olvidaba que Pilar preguntaba por los ángeles de Paiporta pues fueron un grupo de personas que decían que bueno con una serie de en una época en la que ya no era habitual que hubiera contactados contactados es otro tema amplísimo gente que cree estar en contacto contra realidades bueno resulta que los ángeles de Paiporta fueron un fenómeno que ocupó portavos de los periódicos en Levante eran unos muchachos que decían que estaban haciendo una recopilación de 2000 documentos con una historia muy compleja bueno ¿qué pasó con ellos? pues que desaparecieron como tragados por la boca de la tierra nunca más se supo y para José Luis de Cádiz y además es que tenemos un montón de mails un montón preguntándonos otra vez siempre lo hacéis ¿dónde podemos escuchar el programa? bueno hay casi 100 programas en www.ikerjiménez punto com que a pesar de que llegue mi nombre va a tener un poco de rubor pero es la página amiga de Milenio 3 con el permiso de la cadena SER y gracias a amigos como José Manuel García Bautista o Rafael Cabello tenemos ahí los programas mucha gente dice que caramba que se saturan claro es que a veces hay 100.000 escuchas casi a la semana de programas de Milenio 3 www.ikerjiménez punto com ahí lo tenéis y el compañero pues podrá acceder a todo tipo de información sobre el cronovisor bueno un programa seguro porque es una historia que tiene que ver con el Vaticano y con una búsqueda como de la máquina del tiempo ¿no? ¿nos parece de ficción? bueno José Luis un poquito de calma porque haremos un programa y te sacaremos de dudas no era el padre Pilón el padre Pilón era un sacerdote jesuita o es que investiga estos fenómenos era el padre Ernetti en Italia contaremos su historia seguro y estamos dando la Vuelta a España estamos en tiempo de tour pero esto es la auténtica Vuelta a España Murcia Rubén buenas madrugadas amigo buenas noches Ike cuéntanos Rubén mira que anoche echaron un reportaje en la 2 yo no lo pude ver pero me lo han comentado sobre que la luna la llegada a la luna la supuesta llegada a la luna del hombre pues que pudo ser un fraude un montaje ¿no? sí, sí y que parece ser que aportaron pruebas que parece ser que Stanley Kubrick el director británico pues rodó rodó la supuesta llegada a la luna y se ve unas fotografías con Stanley Kubrick ahí en el suelo de la luna cosas no sé un poco extrañas y la huella que no la supuesta huella que que hay ahí que no puede que parece ser que no puede que no puede ser eso bueno de eso de eso compañero hicimos un programa entero pero te voy a dar dos o tres datos claves por los que sospechamos cuidado no que el hombre está en la luna que eso es evidente ¿no? pero sí dicen que en aquel momento concreto a nivel político había un interés tremendo bueno aquí en el programa te lo recuerdo lo puedes encontrar ahí también en ikergemines.com pero te recuerdo que tuvimos aquí al director de la NASA en España no en cualquiera en la época al doctor Ruiz de Ocopegui y nos contaba como era una época muy compleja y como él mismo bueno eran inquietantes cosas como lo siguiente en las fotos de Aldrin que el que sale es Aldrin la gente cree que es Armstrong pero es Aldrin Armstrong estaba antes y hacía las fotos sale la bandera moviéndose y claro en la luna no hay gravedad no hay viento y la bandera sale moviéndose luego había problemas con las huellas había problemas de sombras con los focos bueno hicimos un programa es cierto que hay tres o cuatro detalles inquietantes de verdad inquietantes de verdad para pensar que quita esa primera toma o que hay imágenes de un montaje y si te puedo contar una anécdota muy curiosa el experto en la ser de estos temas de astronomía Javier Gregorí nos contaba a modo de anécdota que él estando en las instalaciones de Cabo Cañaveral encontró un archivo con un montón de fotos como las de la luna pero con focos y dijo esto que es le dijeron que había que haber pues un preparativo y todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja porque nadie sabe nada de ese preparativo sería un plato bueno te aseguro que haremos otro programa vale compañero un abrazo gracias muchas gracias amigo hasta luego pues esto es Milenio 3 estamos en la cadena SER son las 3 y 47 minutos y seguimos recibiendo llamadas a ese 900 100 800 un pequeño descanso porque tenemos que dar también paso a los mails nos escribió Juan Coínez y nos preguntaba muy escuetamente ¿cuándo vais a tratar el tema del Duende de Zaragoza? bueno tema espectacular donde los haya el Duende de Zaragoza muy pronto la historia más increíble de la preguerra en España y nos vamos a Tarragona alguien nos preguntaba antes casos en Tarragona extraños vamos a comentar un par ahí está creo que Oscar Oscar buenas noches hola buenas noches cuéntanos Oscar si mira era sobre este hombre que está descifrando los códigos de la Biblia ajá Drosny si realmente evita el holocausto le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz hombre desde luego imagínate que él hace gestiones y al menos intenta sensibilizar decían que se había entrevistado con Arafat fíjate que fuerte porque Arafat llevaba 15 años sin recibir a un periodista norteamericano se ha entrevistado con el primer ministro de Sarón se entrevistó con Simón Pérez bueno oye yo no sé si será real o no el código de la Biblia pero si sirve verdad si sirve Oscar para distendir y una pregunta cuéntanos mira hace 12 o 13 años en Alcoy en Alicante pasó un caso sobre un bloque sobre un bloque de pisos encantados no sé qué se ve que decían que habían construido un bloque de pisos sobre un cementerio y exactamente era la calle Chegaray no sé si se sabe calle Chegaray de Alcoy pues ahí sí creo que no te podemos ayudar pero sí que tenemos buenos amigos incluso en Alcoy y vamos a intentar preguntarles porque en Alcoy hubo una cosa que fíjate nos preguntaban hace poco sobre una gente también a nivel de contactados bueno gente que decía que tenía poderes una historia que ocurrió en el año 79 que acabó un poco mal y ocurrió en Alcoy pero te prometo que esto es calle Chegaray en Alcoy año 70 casa encantada tipo casi como la película Poltergeist ¿no? no unos 12 o 13 años hace ah 12 o 13 años sí 12 o 13 años y fueron expertos y todo a mirarlo en el 90 bueno pues se lo vamos a preguntar a gente de Levante que seguro 100% que te va a dar una solución gracias por llamarnos compañero venga hasta luego y bueno es que hay un montón por ejemplo José Luis Romero Moreno nos escribía en milenioepresa.com nos preguntaba ¿qué hay de nuevas oleadas de supuestos avistamientos ovnis en España en los últimos tiempos? bueno en la semana pasada hablábamos de la gallega ¿no? donde había intervenido la Guardia Civil el Ejército del Aire donde había nuevos casos y esa sería la única y última gran oleada a caballo entre el siglo XX y el XXI después nos iríamos ya directamente a las de los años 70 la gran oleada española fue de 74 a 79 la gran cantidad de casos digamoslo así de informaciones por parte del Ejército del Aire y entre media y los 80 pues hay que decir que fueron como un desierto aquí mismo en Madrid tenemos a Soraya Soraya buenas madrugadas Soraya buenas noches Soraya parece que la hemos perdido seguimos porque a veces claro están ahí las llamadas a tope y unas se van se pierden no se pueden seguir hay mucho tiempo igual algunos se casan no lo sé pero tenemos Santi desde Oviedo Santi buenas noches hola buenas noches hola Santi pregúntanos quería deciros que el oyente que ha llamado antes de los cementerios que aquí en Oviedo hay un programa o sea un canal de televisión que se llama Telecable el programa es calle 13 y ahí lo de los cementerios lo dejan todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la noche caramba pues ahora nos enteramos o sea a las 3 de la madrugada estas mismas horas sobre las 3 de la madrugada de lunes a viernes lo dejan todos los días caramba y tú has visto eso de la sombra o no 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 he podido verlo pero estaré más atento la semana que viene a ver venga muchas gracias Santi ah otra cosa dime quería saber si en Oviedo ha pasado en Asturias algo misterioso o lo que sea venga perfecto un abrazo muy fuerte venga gracias hasta luego pues es que en Asturias claro que han pasado cosas es decir es difícil encontrar bueno no hay ninguna provincia española donde a nivel histórico o a nivel misterioso no haya habido casos en Asturias muchísimos por ejemplo a nivel criptozoológico y puramente científico el calamar gigante que solamente se encuentra allí en Luarca hablábamos de Chile de ese pulpo gigante de 13.000 kilos que se acaba de que está provocando una polémica increíble pues bueno en Luarca Fosa Bisal allí estuvo el equipo de Milenio 3 el único equipo que estuvo en el mar en alta mar viendo lo que es el abismo desde luego yo personalmente no me baño más en una playa viendo lo que vimos debajo del agua a mil metros pero sobre todo te interesará una historia apasionante de Asturias digamos el emblema a nivel de misterio el santo sudario de Oviedo el santo pañolón que bueno es una historia apasionante que se está investigando duramente tocamos en algún programa de la sábana santa un trocito del sudario de Oviedo pero merece un programa entero dicen que es la cara de Cristo y que la sangre está ahí contaremos toda la historia sigue atento a Milenio 3 volvemos a Santander una ciudad donde claro hay tantos misterios algunos muy queridos para mí como el hombre pez del hírdanese apasionante Juan desde Santander buenas noches hola muy buenas noches cuéntanos Juan yo solo quería deciros contados dos primeros pero los dos los dos más claros que hubo en el año 94 en un pueblo de Cantabria Herrera de Camargo a las 4 de la tarde de un verano del verano del 94 95 ¿qué se vio? un objeto una esfera blanca suspendida en el aire aparentemente a poca altura porque era enorme la esfera el periódico aquí de Cantabria un periódico de aquí de Cantabria dijo que era un globo aerostático pero lo que vimos sobre a las 8 y media que estuvo 4 horas y media suspendida en el aire quieta dos figuras humanoides y vimos como se fue en la esfera a toda velocidad qué curioso esto pasó en Herrera de Camargo en pleno día sí, en pleno día y a las 8 y media de verano, claro ahora día de verano 8 y media se fue la esfera y desde lejos pareció una estrella y otro avistamiento ovni este lo he visto yo no sé si lo habrá visto otra persona verano también verano del año 2002 el verano pasado en julio 7 de la tarde un avistamiento pero lo más terrorífico que podía haber visto yo lo de las películas que se queda corto eso sí que era un objeto no identificado la base da rectangular salió de la nada yo estaba en casa en un quinto piso viendo cómo se iba se iba acercando aquel aparato bajando bajando más bajo iba más bajo que las nubes y a ver y a ver y a ver eso lo yo a unos colegas que había en la calle abajo a calle a estirar el brazo y señalarle el objeto subió subió y para meterse entre y desapareció no no desapareció siguió lo que yo no quise seguir mirando porque quedé superfasco sorprendido y bueno y podía contar más no tenemos tiempo porque hay un montón de llamadas pero te voy a comentar una cosa muy importante del del 94 ya verás escucha muy atentamente un abrazo venga bueno solo decir a Juan claro hay tanta gente cuando abres y además nos pasan otros programas incluso yo creo que la pobre Mara Torres está acostumbrada a que la gente le llame no es la función de este programa por supuesto sí de estar con vosotros no de responder porque yo soy un periodista que simplemente se informa y puede comentaros paralelismos con otros temas pero yo no tengo ninguna verdad por supuesto que no ni creo en nada ni sé nada simplemente nos informamos pero sí es cierto que nos contaba Juan de Santander un caso de una esfera por una historia en el 94 en pleno verano bueno esa esfera fue vista también en Vizcaya motivó una de las últimas investigaciones por parte del ejército del aire y nunca se sabe o nunca supimos que fue y fue portada de varios periódicos en aquella época y el diagnóstico que se le dio y que ser certeros era globo sonda globo aerostático ¿fue la verdad? ¿no fue la verdad? quizá lo sepamos con el tiempo y casi casi acabando porque tiene que venir Carmen Porter ya para acá Miguel desde Mallorca estábamos el sábado pasado en Mallorca investigando también cosas con Chema Ford nuestro corresponsal Miguel buenas noches hola buenas noches Miguel cuéntanos bueno dos preguntas sobre la Ouija a ver si se puede contactar con Fanta además sí y si hay alguna casa encantada en Mallorca en Mallorca investigación sobre ese tipo pues te contestamos en un minuto muchas gracias un saludo bueno primero en la Ouija que yo no sé si se puede contar con fantasmas porque no sé si existen dos fantasmas o no desde luego de carne y hueso hay muchos eso los conocemos todos que luego hay gente investigaciones que dicen que hay presencias desde luego que la Ouija ha provocado muchos casos raros desde luego que cuando hemos ido a casos o casas donde pasaban cosas raras algunas tan dramáticas que recordamos hace poco como la muerte de una niña Estefanía Gutiérrez Lázaro y la policía interviniendo que antes en esas casas se había practicado la Ouija es decir ¿hay un nexo de unión entre Ouija y luego casa donde pasan cosas desagradables? pues parece que sí que es evidente ¿y por qué la Ouija se llama Ouija? Ouija del alemán y el francés sí, sí bueno fue una historia realmente inquietante que empezó hace un siglo y que parece que mueve cosas muy extrañas muy misteriosas ¿qué tenemos que hacer? desde luego un programa solo sobre lo que motiva la Ouija si es alucinación si se mueven energías que no controlamos o si realmente hay algo más que no controlamos